Fue en 1995 cuando emprendí el viaje más intenso e impactante de mi vida Y fue en la convulsa ciudad de Calcuta donde conocía a Madre Teresa Descubrí la extraordinaria labor que realizan las misioneras de la caridad entre los más pobres y desvalidos Lo que viví y aprendí como voluntario nunca lo olvidaré ¡Gracias por ver el video! Madre Teresa fundó más de 500 centros de ayuda en todo el mundo Prendam, Shisubabam, Shamadam son algunos de estos centros en Calcuta Allí sucedió esta historia, una historia de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!